Amor, simplemente, entonces empecemos con nuestra práctica, Ana. Ay, sí, qué fácil, tú ya eres luz, ¿no? Ya te vi, Ayano, tú ya eres luz. Ella ya es luz, entonces ya. Luz, Pau y Ana, ya estamos listísimas para empezar. Ana, exacto. ¿Quieres que te haga? ¿Sí? ¿Está perfecto? Sí, sí, sí. Vamos a empezar al frente del tapete con los pies juntos. La práctica de hoy es una práctica de enraizamiento a través de los pies. Vamos a sentir como si tuviéramos raíces hacia el piso. Entonces vamos a juntar las manos, cerrar los ojos, tomar tres respiraciones profundas por la nariz. Por favor, acompáñenos, si estás en tu casa, deja todo. Cinco minutos te van a hacer mucho, mucho bien. Inhalamos profundo. Exhalamos largo. Inhalamos de nuevo. Exhalamos sintiendo cómo crecen raíces de la planta de nuestros pies hacia el piso. Inhalamos largo. Y exhala. Abre los ojos, vista al horizonte. Inhala, estira los brazos arriba, tus palmas paralelas, flexiona las rodillas y baja la vista al piso. Quédate aquí, tres respiraciones. Siente la planta de tus pies. Siente cómo se alargan las raíces hacia el piso. Siente los dedos, cómo crecen los talones. Respira profundo. Y vamos a estirar los brazos hacia atrás, llevando la vista al piso, como una postura de clavadista. El cuello largo, el pecho abierto. Respiramos ahí. Escucha esa respiración larga y profunda. Siente tus pies, cómo te sostienen. Y poquito a poco pon tus manos en el piso. Y camina el pie izquierdo para atrás. Pie izquierdo para atrás. Mantén tu vista al pie derecho. Mantente ahí. Siente tus piernas. Vamos a levantar bien esta rodilla atrás. Exactamente. Respiramos. Siempre con la respiración profunda y siempre sintiendo que los pies nos están sosteniendo. Son posturas de pie, por lo tanto los pies son muy importantes. Ahora vas a estirar los brazos al cielo, la vista al horizonte y vas a mantener esta postura, la postura del guerrero, con la vista al horizonte, manteniendo el arraigo en tus piernas. Si dejamos el peso que nos caiga hacia las piernas, vamos a perder la Shakti, vamos a perder la energía de la postura. Entonces vamos a estirar los brazos al techo, permitir que nuestro torso también sea ligero y los pies enraizados. Aquí voy a apoyar el talón atrás, los brazos paralelos al piso y la vista a la mano derecha, en guerrero dos. Ahí vamos a respirar profundo. Sintiendo bien la planta en los pies, los deditos bien amplios, el coxis adentro, las costillas adentro. Respiramos. Y despacito estira tu pierna derecha, lleva tu mano derecha al pie derecho. En trikonasana puedes acercar tu pie de atrás, un poquito hacia adelante, eso es. Y aquí puedes sacar tu talón un poquito, respira, mira tu mano arriba, la palma viendo para adelante, eso es, súper. Respira profundo. Eso, y siente cómo se alarga todo tu costado izquierdo, desde el talón hasta la punta de la mano. Respiramos. Voltea a ver tu pie derecho y pon las dos manos a ambos lados del pie, cerrando la mitad del ángulo con tu pierna adelante, eso es. Y vamos a bajar la cabeza hacia la rodilla derecha. Esta postura también tiene el enfoque en los talones, así que apoya tus talones y abre los deditos de tus pies para tener mayor plataforma de apoyo. Sigue respirando. Seguimos respirando. Seguimos respirando. Bien. Vamos a abrir grande el compás con las piernas, recargar el codo sobre la rodilla derecha y estirar en diagonal el brazo izquierdo hacia adelante. En parsvakonasana, la postura del ángulo extendido. Abre bien tu pie hacia adelante. Eso, que esté a 90 grados y ahí alineas tu cadera. Voltea a ver tu mano acá arriba, respira profundo. Respira profundo. Eso es. Mantenemos la línea recta desde el talón atrás hasta la punta de la mano. Respiramos. Relaja y expande los dedos de tu pie. Eso. Bajamos la mano izquierda al piso adentro del pie. Levantamos el talón de atrás parándonos sobre la puntita del pie izquierdo y brazo derecho sube. Haciendo un twist, extendemos ahí el torso. Eso es. La pierna de atrás está lo más lejos posible y bien estirada. Eso es. Respiramos. Contando dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vista el piso y vas a bajar tu mano derecha y vas a caminar tu pie izquierdo adelante. Y en casa deben hacer esta postura. Esto, lo que acabamos de hacer, pero del otro lado. Ah, exactamente. Ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Estiramos los brazos. Pero entonces vamos a hacer nuestra práctica. Vista el piso. Última inhalación aquí. Y exhalo. Estiro piernas, manos al piso. Y por favor, repítanlo del lado izquierdo. Cierra con algo bonito para este día. Bueno, vamos a cantar OM juntas, pensando en que todos los seres encontremos la paz adentro de nosotros, en que todos los seres seamos dichosos y que todos los seres seamos libres. Y que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones contribuyan a esto. Inhalamos. OM OM Gracias por ver el video.